Bueno gente, ya estamos llegando al colegio y hay un recibimiento para los niños ahí tan super cool Oh my God, mira el padre, diga buenos días mami Amén Tú sabes que cuando yo llego a Budare, hoy que llegué de primerita siempre me encuentro con una pared que me llena de nostalgia porque desde que este lugar empezó yo he venido aquí a comer con mi familia mi papá conoció este lugar, hemos hecho eventos aquí he visto como sus dueños, su dueño, un amigo lindo Jesús ha crecido como empresario y me da mucha alegría ver el triunfo de la gente que uno quiere Gente, tengo dos terabytes en el celular y lo tengo lleno ¿Cómo yo no les voy a contar que yo me voy a comer esta arepa deliciosa en Budare? con un papelón, con limón y aquello después de un primer día de colegio yo tenía que venir para acá Tiene mucha historia cuando ustedes vengan a Budare busquen mis fotos en esta pared busquen mis encuentros con personas que han estado en alguna etapa de mi vida y busquen a cada una de las personas que en este lugar se ha comido un pequeño, un empanado, una mandoca, un asado esta pared tiene mucha pero demasiada historia ¿Ya saben dónde estoy? ¿Sí? Ok, sí señor, estoy en Budare Bistro He hecho tantas cosas la mañana de hoy que yo no les puedo explicar ya empezaron las clases y una mujer fuerte y fabulosa mamá 24x7 siempre tiene tiempo para todo he visto a gente que tengo tiempo que no veo y estoy visitando a gente que adoro bueno, ¿saben qué? cada vez que vengo a comprar más velitas porque yo amo las velas siempre tengo que venir a Golden Strangle porque aquí tienen todo todo pero absolutamente todo lo que yo adoro y lo que siempre tengo en mi casa velitas para quienes me visitan y prenden una velita en la mesa de las velas ¡Sí señor! ¿De qué color encenderías tú una vela en mi mesa? ¿Y por qué? Me encantaría leerlos empiezan las preguntas del día mira qué colores tan bonitos están las rosaditas siempre me llevo muchas la gente que va siempre les digo mete la mano o escoge un color con el que te identifiques y así es lo agarran ¿de qué color me llevo más? me falta tengo verde tengo naranja rosadito falta mira, este está aquí estas dos me encantan mira, qué lindo este color ¿verdad? ¿ustedes sabían que las velas cada una depende del color que sean tienen un significado? ¿me acompañan? vamos se las muestro se las muestro ya mismo según lo que dice aquí la vela azul significa tranquilidad la vela naranja motivación ¿ok? optimismo la vela amarilla compasión la vela rosa coraje la vela roja purificación ¿verdad? la blanca pureza misterio pasión imaginación la silver sinceridad afecto cariño y una y una de las que es mi favorita la verde porque saben que me encanta el verde es crecimiento esto que yo lo identifico con abordar todo lo que es la nueva historia de tu vida cerrar las creencias limitantes esto es lo que todos necesitamos crecimiento empiezan las rondas de preguntas sobre lo que les dije anteriormente sobre las velitas y los colores que les gustan y de las velas que se derriten en mi mesa de los deseos y una de las cosas que tenía pendiente era venir donde Karen Pava hacerme el bigote y las cejas porque no se puede vivir así entonces ya tú sabes aquí me ponen como a mí me gusta ya ustedes saben mi amor que aquí nos atienden como unas diosas y llegamos de República Dominicana con más pelos mi amor que un oso entonces necesitamos hacerlo estas cejas y este bigote aquí en donde Karen Pava estudió mi amor me estabas extrañando ¿verdad? por supuesto ya sé que la gente me preguntaba yo le decía ya está en la romana ahorita descansamos de tanto estrés es cita aquí estamos haciéndonos cejitas y bigote que me están recomendando hacerme ya el láser de una vez porque para que el wax cuando hay láser pero yo soy masoquista yo soy masoquista yo soy masoquista gente se acuerdan que yo me hice el microblading primero después me hice el láser para despigmentar ¿no? despigmentar coge ay Dios mío que palabra tan complicada despigmentar mis cejas fue ya ustedes saben que a mi me duele todo y fue así como rápido pero como cuando te pica una avispa y entonces estoy esperando los 21 yo que me lo quería hacer pero me da miedo no no que no te de miedo porque es que mi umbral del dolor no tiene madre a mi todo me duele hasta un beso en fin entonces tengo que venir en 21 días ya ¿cuantos van? no tengo ni idea para hacerme el retoque van como dos semanas van dos semanas ¿verdad? como dos semanas me falta una más un poquito más pero bueno recomendadísimo porque aquí si alguien sabe de cejas es Karen Pava ya tú sabes la parte que quieren ver ¿verdad? la parte de cuando él me hace sufrir uy este es el momento en donde yo le quiero va a ser que la respeto mucho porque su mamá es muy buena es buena además es tu fan y no le puedo aumentar no jamás a ti nunca y además ella está tan tranquila en mi casa haciéndome un plato gourmet consintiéndolo porque es un niño grande ay Dios mío lo que hace uno por la belleza que fuerte un besito para toda mi gente he estado haciendo en estas horitas que llegué a la casa mucho trabajo de campo y mira lo que me manda mi niña vitamina he estado haciendo cosas en la casa gracias por de verdad adorar las cosas que yo les muestro esta es una parte que no han visto de mí en estos días les muestro más de mi álbum de mis recuerdos esta máquina de escribir significa mucho para mí gracias te quiero mi corazón de melocotón que linda mi equipo de trabajo preparó todo el viaje para nosotros viva resort fabuloso si quieren ir para allá ellos tienen toda la posibilidad de hacerte llegar a sus instalaciones de una manera VIP así es que no se lo pierdan mi vida linda muchas gracias usted también tiene que querer el suyo todo el mundo lo que Dios nos da lo que tenemos y lo que hacemos eso lo tenemos que amar no importa no importa que te adoro estoy aquí ya a punto de despelucarme y de hacerme todas las cosas para dormir ay pero que gente tan bella pero que gente tan bella yo también los adoro claro que yes yo creo que un buen día nos vamos a encontrar por ahí nos vamos a encontrar ay pero porque ustedes son tan bellos porque ustedes son tan bellos hoy me puse un accesorio de mi amiga Yusy Beth Paolini y bueno he estado todo el día así llegué a la casa eran como las cinco y media estuve todo el día ocupada Amalia Victoria empezó clases y después tuve reuniones fui a hacer diligencias tenía pendiente sacarme el bigote la ceja tú sabes que yo no paro estaba organizando la nueva temporada de mi podcast que ya está casi listo para empezar y bueno ya tú sabes hasta mis outfits de mis próximos eventos un besito gracias mi amor ay mi amor ustedes pensarán que no les quiero decir lo que pasa es que no me acuerdo y son de tela de jean de verdad que súper los zapatos igual ahorita puedes encontrar zapatos de jean en muchos lugares te lo prometo que sí ay qué bella tú encenderías la vela blanca en mi mesa de las velas eso lo entendí es que más temprano les estuve preguntando sobre si tuvieran la oportunidad de encender una vela en mi mesa de las velas mi mesa de los deseos de qué color sería y ya ya veo que te encanta el blanco y el verde yo creo que yo he encendido velas de todos los colores en mi mesa de las velas un besito mi amor muchas gracias te envío un besito el amarillo imagínate tú el rojo gracias por tanto cariño por esos mensajes tan bellos y tú también ustedes todos los que me escriben son gente de lucha gente que lucha pero por ser feliz por eso es que se lucha un besito mi amor gracias mi corazón de aquí a Colombia un abrazo grande pero fuerte y duro cuídense mucho y recuerden que mira que la sonrisa no te la puede quitar nadie no le de ese poder a nadie